Se dio la movilización de diversas fuerzas de seguridad por el cumplimiento de una orden de aprehensión que fuera emitida en el estado de Tabasco y dio cumplimiento en el municipio de Cozumel. El coordinador de la Fiscalía en Cozumel, Aldo Jim Guerrero, señaló que esto fue debido a la sinergia entre las fiscalías de estos estados que pudo darse con la detención de esta persona por el delito de homicidio culposo, además de que dio los detalles de la detención y cuál es el proceso que se sigue una vez cumplida dicha orden. Bueno, sí, en efecto, el día de ayer, en el discurso de la noche, sí hubo un reporte, elementos de la Policía Miserica se constituyeron a lo que es la Rafael de Melgar y cumplieron una orden de aprehensión por un delito de homicidio culposo de una persona que estaba en el lugar. Inmediatamente, bueno, lo que se hace aquí es pedirle, decirle a las autoridades que son del estado donde nació la orden a fin de que vengan y se pueda llevar a cabo el traslado y todo lo demás. No corresponde una orden de aprehensión aquí de Cozumel, en un estado diverso, pero sin embargo, aquí es importante decir que siempre hay una colaboración entre fiscalías a fin de que se puedan cumplir los mandamientos judiciales donde se encuentran las personas. Estamos esperando únicamente que venga personal del área del estado que corresponde, que son los que van a llevar a cabo el traslado de la persona y poner a la disposición del juez competente. No, en este caso no, no tenemos exactamente la información concreta. En sí, en sí sabemos que es una orden de aprehensión porque desaparece en nuestros sistemas, por eso se da cumplimiento, pero el contenido del por qué o por qué hecho corresponde no lo conocemos, únicamente sabemos el delito que corresponde y quién es que gira el mandamiento judicial. No, en este caso no tenemos ninguna cuestión trascendental, únicamente estamos trabajando con lo que nos está llegando. En los inicios de las carpetas que tenemos estamos realizando igual las investigaciones de algunos asuntos delicados y pues estamos esperando únicamente resultados. Bueno, nosotros no lo únicamente tenemos conocimiento de un cumplimiento de una orden de aprehensión, no tenemos más conocimiento de otros datos, es una cuestión que se reserva directamente a las policías que son los que intervinieron en el lugar y son los que tienen montado a poder dar una información. Con imágenes de Ariadna Araujo, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias.